Inicialmente ocurren de verdad, Marjorie, muchas cosas. Solo ayer, a ver, enumeremos algunas noticias. Lo de la Torre de Tribunales, con pisos de diferencia, como decíamos hace un momento, lo que ocurría en la audiencia de primera declaración de la exmonataria de Cicir Claudia González con una nutrida presencia de diplomáticos y de funcionarios internacionales. Pisos de diferencia, el expresidente Otto Pérez Molina aceptando cargos por el caso de cooptación del Estado. También la reunión del subsecretario Richard Berma con el presidente electo Bernardo Arevalo de Estados Unidos garantizando su acompañamiento para que la transición llegue a un final, digamos, feliz. Y bueno, una serie de situaciones que se han dado en Guatemala que siempre dan margen para platicar. Así que presentamos a nuestros invitados, Marjorie. Con gusto, con esta casa llena estoy teniendo así como un flashback electoral. Sí, casa llena. Es un término beisbolístico, por cierto, que le gustaba mucho a mi querido doctor Rodríguez. O sea, casa llena. Ah, mire. Y eso implica que si el bateador es certero, podemos sacarla del parque. Aquí no bateamos, aquí conversamos. Conversamos, perfecto. Bueno, contamos esta mañana con la presencia en la primera hora de Mariana Rormoser, quien es abogada y analista política. Con Carlos Osares, quien es abogado con especialidad constitucional. Y con Roberto Wagner, profesor y analista político. Y siempre hacemos la aclaración no relacionado al grupo Wagner, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias por eso. Ya la hago yo para que no le tenga que hacer eso. Soy igual de feo que ellos, pero agradezco esa aclaración. Minutos atrás, fuera del aire, nunca se menciona aquí lo que ocurre fuera del aire, pero esta vez creo que vale la pena decir que el licenciado Wagner le dijo a Marjorie que era la única aquí que no le recordaba el grupo Wagner. Creo que ya no, Marjorie. ¿Se acuerda? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, normalmente las damas van primero, pero por razones periodísticas, hoy vamos a empezar con el licenciado Avesares. Licenciado Avesares, con diferencia de pisos, ocurrían ayer dos noticias, como yo le digo, la de la exmandataria de CICIG y la del expresidente Otto Pérez Molina. ¿Cómo hace usted el balance en ese sentido de estas dos noticias en el momento que vive Guatemala? Buenos días. Buenos días. Bueno, en el caso de Otto Pérez Molina, pues es el resultado de unas investigaciones que realizara la CICIG. Y como vimos, pues hubo aceptación de cargos. Que al final lo que nos muestra es que la verdad de los medios de prueba aportados en ese juicio salió a la luz. Él aceptó que efectivamente participó en la cooptación del Estado. Y eso creo, más allá de la persona, es positivo para la institucionalidad del país. Es decir, funcionan los órganos de justicia, funcionan las leyes del país. Este es, digamos, lo que yo de manera optimista saco en conclusión del tema. Ahora, solo una pregunta. ¿Acepta porque realmente se considera responsable o acepta como una estrategia judicial para reducir su pena y salir más rápido? Porque aquí podríamos hacer un Excel y sacar la cuenta de cuántos años realmente va a estar. Podríamos hacer un montón de situaciones y serían elucubraciones. La verdad procesal es que él aceptó. ¿Por qué lo hizo? Nunca lo sabremos porque es un fuero interno. Sí, con esto que dice Marjorie también podríamos ir a otros casos. Y eso también, la pregunta es para la licenciada Mariana Rormoser. En otros casos donde también se aceptan cargos y no necesariamente porque se sea culpable. Se aceptan cargos porque hay tortura por medio. Porque es una estrategia procesal, etcétera. Yo entiendo su punto, licenciado Bezárez. Problemos de los hechos. Al aceptar los cargos, licenciado Rormoser, se reduce el proceso y se reducen los años. Así es. Se somete a un procedimiento abreviado normalmente, entiendo yo. Y creo que permite... Bueno, buenos días. Buenos días. Gracias a la audiencia. Pasamos muy rápido. Sí, hombre, sí. Me tiraron la pelota muy rápido. No estaba preparada. No, gracias. Creo que puede haber, como dice el colega, escenarios. Y es un foro interno el que probablemente el expresidente Otto Pérez Molina hace. Pero pensemoslo con una simpleza muy lógica y racional. Pues se va a acelerar el asunto. Y por interés propio, él va a tener un beneficio y no seguir sujeto a ese proceso. Pero reivindica a nivel de la sociedad lo que se ha estado poniendo en tela de duda. Si siempre la CICIG trabajó como iba a trabajar. El punto aquí es que yo siempre vi una inclinación muy clara respecto a los casos de Valdetti y Otto Pérez Molina. Siempre aquí estábamos muy claros todos. Pero había cierta tela de duda respecto a otros casos. Si realmente la CICIG actuaba como debía actuar. Yo creo que podríamos sacar un poquito de un parámetro medio y decir, bueno, ¿por qué en este caso se iba a funcionar y en este no? Errores siempre hubo. Eso estamos claros. Pero que las investigaciones sí tenían un sustento, yo creía que sí. Lo que pasa es cómo fueron manejados esos procesos. Y en este caso vemos que la verdad llega. ¿Por qué la está aceptando? Yo no creo que por querer solamente salir libre, él también va a aceptar algo que no hizo. Yo creo que es mutua la conveniencia. Salgo pronto, pero también nosotros como ciudadanos verificamos que el trabajo y la verdad sale a la luz. Ahora bien, la pregunta inicial antes de pasar con el licenciado Wagner Bolo o con el licenciado Benzares. Era, bueno, con diferencia de pisos en la torre de tribunales, estaban ocurriendo dos noticias paralelas que de algún modo estaban relacionadas. Hay una más, la absolución de Roberto López Villatoro y de su hermana. Eso también pasó ayer. Hablemos un poco de eso también después, si quieres. Claro, entonces, solo en ese sentido, por eso empezamos con usted. Digamos por lo que usted ha dado seguimiento al tema. Sí, y bueno, en el otro caso estamos viendo una acusación de, ay, se me fue el delito. Abuso de autoridad. Abuso de autoridad. Y es que iba a cuestionar esto porque ella en ningún momento fue funcionaria pública. Ella fue mandataria de un organismo internacional querellante adhesiva en los casos. Entonces, pues esta primera declaración resguardaba cierta trascendencia porque era importantísimo ver cómo era que iban a encuadrar esos elementos. Y el juez la declaraba bajo reserva frente a algo que supongo, supongo, él sintió como presión al tener una misión internacional ahí. Creo que tampoco fue la salida mejor declarar la reserva minutos antes para impedir la entrada. Porque deja un ambiente al final como de secretividad y creo yo que igual el mensaje que quería enviar a Estados Unidos llegó, llegó claro y fuerte porque se quedaron parados en la puerta. Y esto mucho quiere decir. Y entonces acá la erosión al final se la lleva el sistema de justicia tristemente. Bueno, ahora sí pasamos con el licenciado Wagner. No crea licenciado que nos íbamos a olvidar de usted ni del chiste. Este era el acto uno. Lo que pasa es que acabamos de conversar con el canciller Edgar Gutiérrez y él mismo, digamos, al entrar en el tema, dice, bueno, no era usual. Incluso un mes atrás, una presencia tan nutrida de diplomáticos, incluso de funcionarios internacionales en la Torre de Tribunales. ¿Usted cómo lo lee? Buenos días. Sí, muy buenos días, muchas gracias. Y sí, en efecto, no es usual. No es usual, pero también no deja de ser criticable. O sea, estamos ante una situación y después de los temas que hablaron mis colegas aquí en la mesa, yo no soy abogado, pero nuevamente el acompañamiento que existió con muchos de estos temas de parte de la comunidad internacional en un momento dado fue muy fuerte y en un momento dado dejó de ser. Dejó de ser. O sea, cuando sabíamos que ya todo iba en contra, por ejemplo, de la CICIG, ya todo iba en contra, y nos quedamos con una comunidad internacional que le dice a uno un montón de cosas, pero que al final del día no le dice nada. Y de repente ahora estamos ante una situación que es inusual desde el punto de vista que si analizamos los casos de otros países no se ha dado de esa forma. Le pongo un ejemplo, Nicaragua. Nicaragua para el año dos mil diez y era muy claro todo lo que iba a pasar en ese país y todos se lavan las manos. Aquí estamos viviendo una situación muy complicada, pero estamos viendo también una presencia internacional que en efecto es inusual, es muy fuerte y eso de cierta forma ejemplifica la importancia que tiene este país, pero en términos políticos. Y si quieren verlo de una forma más macro, geopolíticos. Sin embargo, nuevamente son cuestiones que en un momento dado se pudieron haber prevenido, se pudieron haber visto antes y hasta cierto punto me parece a mí a veces como que hay un sentimiento de culpa. Ahora bien, eso no quiere decir que la presión es muy fuerte. La presión sin duda es muy fuerte, pero también estamos entrando en un punto muy delicado como país en donde las posturas están atrincheradas. Escuchamos ya, por ejemplo, al presidente electo, digamos, venir ya con nombre y apellido, las personas que están haciendo un golpe de estado gradual. Y entonces estamos ante una situación con tanto tiempo a que se nos viene. ¿Qué es lo que puede pasar? Y la presencia del personal, digamos, de la comunidad internacional, de diplomáticos en, digamos, en lo que son estas audiencias. Al final del día, yo lo que quisiera saber es cómo se va a traducir. Es una presencia que va a ser una presión o es una presencia que va a generar aún más presión sin tener lugar a salidas o a negociaciones en las que puedan bajar esa presión. Y en las que se puedan, digamos, seguir ciertos procesos, tanto judiciales como políticos, de una forma manejable, de una forma ordenada, sin tener sobresaltos. Y eso es, para mí, eso es lo que me genera a mí cierta preocupación. Por supuesto que cuando hablamos del caso de Claudia González nos estamos enfocando en lo que pasó ayer, pero vamos un poquito para atrás y recordemos de qué es lo que le están señalando. El Ministerio Público dice que ya firmó la solicitud de antejuicio en contra de Blanca Stalin. O sea, firmó una solicitud de antejuicio, ¿verdad? Y por esto le están diciendo que cometió el delito de abuso de autoridad. Pasan distintas cosas cuando un caso se declara en reserva, pero una, por ejemplo, es que se limita significativamente la labor que como medios de comunicación podemos hacer cubriéndolo. Entonces, en ese sentido, a nuestros clics, a nuestros abogados, les decía, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, sí, comunidad internacional está presente y está en las puertas del juzgado y con esto quiere hacer una labor importante, pero tal vez logra con esto que el caso se declare en reserva? ¿A quién está perjudicando? Es que es un tema complejo porque al final, digamos, es inexplicable, por ejemplo, por qué declarar en reserva un caso como este. O sea, reserva, la reserva judicial está dirigida en el derecho penal de emergencia para evitar que otros que puedan salir implicados huyan de ese proceso penal. Entonces, digamos que la reserva no debe de ser abusada en función del artículo 12 constitucional, que no pueden haber tribunales secretos, etcétera. Es decir, la reserva debería, en todo caso, ser de última ratio en los procesos judiciales. No debería de ser de primera mano. Esta es una primera cerveración. La segunda es la ley de antejuicio y es que recordemos que esta es una medida administrativa, no es una medida judicial, porque no se está juzgando en el antejuicio. El antejuicio lo puede solicitar cualquier persona. Yo puedo solicitar que le levanten el antejuicio a X o Y funcionario en mi calidad ciudadana. Tengo un caso, unos medios de investigación y lo remito. No está fuera, digamos, de los márgenes. Y les voy a recordar que en el caso nuestro planteamos el antejuicio contra Valdetti cuando nadie se estaba atreviendo. ¿Cuál es el caso nuestro? En el caso nuestro, cuando estábamos con Aníbal, en aquel 2015, nosotros fuimos los que planteamos el antejuicio contra Valdetti cuando nadie se había atrevido a hacerlo. ¿Hoy era el caso? Cuando está ahí a la línea. A la línea. Nadie se había atrevido. Y somos nosotros a plantear el antejuicio. Entonces no hay, digamos, razón por la cual haya abuso, dice usted. Hay abuso, digamos, es que no... No se sostiene legalmente. Toquemos ese punto. Entonces, ¿qué pasa aquí, licenciada Runocer? Entonces, en base al caso de Claudia González, ¿ahora firmar una solicitud de antejuicio es un delito de abuso de autoridad o solo es delito si lo hizo la CICIG? Yo consideraría que para nada. Aquí lo está diciendo mi colega que todo ciudadano tiene derecho a solicitarla. Con ese criterio, ¿cómo vamos a adjudicarle a un ciudadano que quiere pedir por razones obvias? Claro, tendrá que presentar sus pruebas y por eso va todo un procedimiento. Pero, volviendo al caso de ella, primero que nada, reitero, no era una funcionaria pública. Ella es una mandataria de una organización internacional. Eso no encaja al delito que se le está aplicando. Dos, sí, la secretividad es terrible. Eso genera dudas totalmente. Porque uno de los sentidos también de manejar un juicio en reserva es precisamente la fuga de información. La fuga de los implicados, etcétera, etcétera. La tienen ahí. Y es más, ella lo dijo en una de sus declaraciones. Ni siquiera fui notificada. No me levantan los cargos. O sea, no se cumplieron un montón de requisitos constitucionales para su detención y su prevención. Ella no presentaba ningún peligro de fuga. Entonces, podríamos leer esto como una acción totalmente desarticulada, independiente de lo que está ocurriendo. Mi lectura personal es que sí lo tiene. Sí lo tiene porque es una especie de un aplacamiento a ese último rastro de una organización internacional. Bajo la excusa de un lejano y separado evento como el de la licenciada Stalin, ¿verdad? Ese va a ser el juicio, el caso. Pero yo creo que va con un mensaje claro de decir todo aquello que huela a CICIC. Yo aquí lo tengo, ¿verdad? Es un aplacamiento. Es nuevamente una especie de persecución. Tiene una pregunta para el licenciado, pero él pide la palabra. Y yo, perdónenme, nuevamente, escuchando la palabra de los licenciados, lo que dice la licenciada tiene toda la razón. Si yo soy un funcionario internacional y hago esta lectura de lo que está sucediendo, pero al final del día, con la información que tengo y que existe una reserva, y tomando en cuenta la figura tan controversial de una blanca Stalin, ¿no? Que nos recordemos que una peluca estaba ahí haciendo un escándalo y todo. Y que después se le perdone y quiere devolverle no sé cuántos millones. Y la reinstalaron. Exactamente. Y unas declaraciones que, con todo respeto, yo creo que no es digna de ser representante de un gremio donde hay gente muy valiosa. Esa es mi opinión personal. Pero, tomando eso en cuenta, y tomando en cuenta la información pública que existe, y venir y declarar algo en reserva, que es venir y decir, se le está acusando por venir y hacer una solicitud, que muy bien dice el licenciado, cualquiera la puede hacer. Y eso es un problema. Si yo lo leo desde fuera, yo soy un funcionario internacional, digo yo, esto es nuevamente ese mensaje que parece estar, después de todo lo que sucedió, que nuevamente estoy también muy de acuerdo, no es que sea la CICIG libre de pecados que los tuvo. Y yo en su momento fui muy crítico también de la misma, pero es parte de ese mensaje de CICIG nunca más. CICIG nunca más. Y es ese péndulo que en un momento dado se mueve, y decir, tenemos que borrar todo rastro, tenemos que venir y mandar un mensaje muy claro, de que a ciertas personas son intocables. Y no se les puede hacer nada, independientemente de quienes sean. Entonces, desde ese punto de vista, se entiende la presencia de la comunidad internacional, con toda razón. Pero la cuestión es, al final del día, qué papel, y eso insisto yo, qué papel va a tomar la comunidad internacional. Porque hacer presencia, decir que mal, hacer una sanción moral, ya sabemos cómo termina eso. Y vamos a estar en cuatro años, o en cinco años, o en diez años, siguiendo hablando de, hay una presencia de la comunidad internacional, pero al final del día, qué acciones realmente van a tomar frente a estos casos. Más allá de estar presentes, y hacer esa presión de hacer presencia. Bueno, mucho que platicar al respecto. Y yo hice ahí mis apuntes, creo que también Marjorie, pero es momento de apuntar algo que es...